La verdad que lo terminamos sufriendo, no era la idea, creo que si otra vez estábamos certeros, tuvimos las vocaciones como recibe y no lo pudimos liquidar al partido, igual es normal en el fútbol, cuando vos lo perdonás, terminás sufriendo, creo que otra vez sufrimos más de la cuenta, creo que otra vez regalamos minutos, sobre todo al comienzo del segundo tiempo, que nos costaron un par de mano a mano y el gol de ellos, pero sobre el final, las ganas, el agradecimiento, no dios. ¿Y qué crees que se quedaron los proyectos dentro de las figuras? Sí, buena pregunta, la verdad que si supiera no nos pasaría más, pero ya nos pasó, lo pasó con Central Norte los días primeros del segundo, pasó un poco con Ginas y Tiro en el primero y nos volvió a pasar ahora, así que vamos a tratar de hablarse, habla del tema, de la situación, pasa porque cambiamos un poco nada más la actitud. ¿Es importante la victoria en lo anímico también? Bueno, seguro, seguro, hoy era un partido para sumar de tres y se logró el objetivo, digamos. Lo que pasa es que por ahí nosotros pensábamos que, como se había dado el primer tiempo, lo íbamos a resolver más tranquilo el partido y lo terminamos sufriendo, pero el partido estaba para juventud a lo largo de los 90 minutos, a lo largo de los 90 minutos, creo que si sumamos toda la situación y los momentos del partido, estaba para juventud, nada más que, bueno, el fútbol tiene estas cosas, te dormís, te desconcentrás y te embostras.